Con un área de 92 hectáreas, el Bosque Colomos es uno de los bosques urbanos más grandes de la zona metropolitana de Guadalajara, convirtiéndolo en uno de los pulmones de la ciudad. Te aseguro que este bosque cuenta con actividades para toda la familia, así que hoy te estaré dando unos tips para que en tu próxima visita saques todo el provecho de este increíble bosque. ¡Comencemos! Hola mis nenes y mis nenas viajeras, ¿cómo están? El día de hoy estamos en el Bosque Colomos, una joyita natural ubicada en la zona metropolitana de Guadalajara. Ya de entrada podemos ver que cuentan con un estacionamiento muy amplio, lo cual se agradece, porque si no estaría dificilísimo encontrar un lugar donde estacionarse, porque el bosque está ubicado en una calle muy transitada aquí en Guadalajara que se llama Patria. Si tú no quieres traer carro está súper bien, igual te puedes venir en transporte público, en Uber, lo que mejor te funcione. De hecho hay varias paradas, hay una aquí afuerita del parque, bueno del bosque, entonces te dejan directito. Justo entrando lo primero que vamos a poder ver es esta área donde están los caballos y ponis, ya que por un precio muy accesible te pueden dar un recorrido por el bosque. El recorrido cuesta 100 pesos mexicanos por 30 minutos y me dicen los chicos que están aquí toda la semana, así que te puedes venir cualquier día por tu recorrido. Hay una gran variedad de ponis y caballos para que elijas el que más te guste. Y les juro que aunque a mí me gustaría subirme al caballo, no me animo, porque yo de chiquita me subí a uno con unas primas y nos terminó tumbando. Lo bueno fue que no pasó a mayores, pero... Me quedé con miedo, pero les prometo a la próxima ser valiente y subirme, mientras sigamos con nuestro día por el bosque. Aquí un caballo está comiendo papaya, una papayita. Algo que me encanta del parque es que fomentan la actividad física al tener lo que llaman área de calentamiento, canchas de básquetbol y también vas a poder encontrar 5 pistas para trotar o caminar. Tengo entendido que tienen 3 pistas de 5 kilómetros y 2 de 3 kilómetros. Y aquí están todas las pistas que tienen y me parece súper bien la variedad, porque así puedes cambiar de ruta día con día. ¿Qué recomendaciones te doy yo para tu visita al Bosque Colomo? Si vienes temprano por la mañana, sin duda alguna, tráete una chamarra, un suéter, porque sí está fresquito. Y ya a partir de la tarde, vente con ropa fresca, ponte mucho bloqueador, sombrero, gafas, lo de siempre, ya sabes. A ver, vamos a tomar un camino diferente. A ver si no me pierdo. Ya ven, no me lo distraí de que puedo ser. Y qué hermoso momento, mi nene, les quiero presentar a la piedra cebra. Bueno, la verdad es que no sé si así se llame, pero así es como yo la recuerdo. De chiquita, siempre que pasaba por aquí, me encantaba ver esta piedra, porque yo decía, ¿cómo es que esta piedra es una piedra cebra? No sé, cosas que uno piensa de chiquito. Y no sé ustedes, pero la verdad es que a mí me encantan estas actividades al aire libre, que no necesitas de mucho dinero, que te vienes, aquí te despejas de todo lo que puedas traer en la mente, respiras aire fresco, ves la vegetación, te relaja un montón. Esto es totalmente nuevo para mí, pero están chidas estas fichas que te hablan de la fauna que puedes encontrar en el bosque. Por ejemplo, aquí tenemos una que nos habla un poco del rascador Corona Rufa, y aquí tenemos otra que nos habla del Tlacuache. Yo la verdad no sabía que eso se podía encontrar aquí dentro del bosque, pero eso me recuerda que les quería comentar que el Bosque Colombo sí tiene como misión fomentar la educación ambiental. Esto lo hace a partir de diferentes actividades, tales como cursos de verano, sesiones de observación de aves, recorridos nocturnos. También he visto campañas a que te invitan a que vengas a plantar árboles. Así que tú muy bien, Bosque Colombo, lo estás haciendo excelente. Yo de verdad que estoy encantada con las ardillas, están bien lindas y aparte son bien confianzudas. Me quedé reflexionando, mis nenes, y creo que lo mejor es que no hagan tanta confianza de las ardillas. O sea, si les quieren dar algo de comer, está bien, pero de lejitos. Y este pensamiento me inició porque escuché a un señor que se estaba quejando con uno de los empleados del bosque que vio que varias ardillas estaban infestadas de pulgas. ¡Qué asco! Ya se imaginarán quién sabe cuántas enfermedades tengan. Así que mejor, mis nenes, cuídense. No vaya a ser. Y yo tengo hambre, mis nenes. O sea, yo pensé que por lo menos me iba a poder comprar un sándwich o un lonche. Pero literal, también me quedé muy sorprendida de ver que hay muy pocos puestecitos. Hasta el momento solamente he visto uno de nieve, luego otro que vende aguas y por último uno que tiene palomitas. Así que si ustedes tienen planeado venir varias horas y con toda la familia, mi recomendación sería que empaquen todo lo que quieren comer durante el día. Y también hasta tráiganse una mantita así bien a gusto para que tengan un picnic. Si yo hubiera sabido, es lo que definitivamente hubiera hecho. Pero está bien. Ahora sí, lo bueno, el jardín japonés. Este es uno de los jardines más bonitos, concurridos y representativos del Bosque Colomos. Lo caracterizan sus estanques llenos de bellísimos peces koi. Y si mi memoria no me falla, este jardín fue donado por Kioto en el 2010. Para representar la amistad que hay entre las ciudades de Kioto y Guadalajara. Y según me comentan, hay un jardín igualito en esta ciudad de Japón al que podemos encontrar en el Bosque Colomos. De hecho a las personas les gusta tanto que es súper común ver que vienen aquí a hacerse sesiones fotográficas. Hasta se me hace raro que el día de hoy no haya ninguna. Y si a ti te interesa venir por una sesión, el precio es según su página y de lo último que chequé es de $654 pesos mexicanos. ¡Ah! Ahora ya hace todo sentido. Es enfrente del lago de las aves donde vas a encontrar este lugar donde vas a poderte echar un cafecito, un juguito. Parece ser que esta es una cafetería del grupo Santo Coyote y dentro de todo se ve muy bien. Vamos viendo el menú a ver qué ofrecen y sus precios. Empezando por las bebidas calientes. Ah, y de este lado tienen los desayunos, más bebidas. Y de plano tienen un poco de todo y los precios me parecen accesibles. No sé, ¿ustedes qué opinan mis nenes y mis nenas? ¡Yummy! ¡Qué rico! Una pizza se me antojó horrible. Y el último lugar que vamos a estar visitando es el lago de las aves donde vas a poder encontrar patos, peces, tortugas. Y alrededor del lago hay varias bancas donde te puedes sentar y está bien a gusto porque te da la sombra. Es un lugar perfecto para refrescarte. De hecho, había varias personas que traían sus libros y ahora que lo pienso es una idea magnífica. Así que voy a estar aquí unos minutitos disfrutando antes de regresarme. Y bueno, mis nenes, pues con esto llegamos al final del video del día de hoy. Espero de verdad que se animen a visitar el Bosque Colomos. Como ven, es un lugar muy agradable y una actividad perfecta para toda la familia. Si les gustó este video y este recorrido, les recomiendo este otro en donde paseo por La Joya California. Les mando muchos besos, muchos abrazos y nos vemos hasta la próxima. Bye.